De mis exclusivas Jamás se filtró ni una foto Pero pues también era la boda de la Chupitos No era para tanto, hombre No, my darling, no te equivoques A mí me tocó siete La primera boda grande fue la de Maribel Guardia En San Hipólito ¿Quieren que les cuente una anécdota? Sí, sí, sí Pues que la señora Maribel Guardia Hizo a un esposo Marco Chacón se llama, ¿cómo se llama? Ajá, ajá, así Se casaron en la iglesia del Padre Gomitas La que está ahí por San Cosme Ajá A mí la iglesia no me tocó A mí siempre me tocó este Fiesta en San Hipólito El banquete Ajá, ¿no? Pero pues obviamente ahí sí Todo radiado, nos hablábamos, no sé qué Entonces cuando empiezan a llegar todos los famosos Porque esa boda sí fue todo mundo Hasta mi difunto Diego Verdaguer Ahí estaba zapateándole, sabroso Ok Nos dicen Tengan cuidado con Verónica Bastos Porque trae una cámara Estoy literal todo así Porque no sé quién dijo Que trae una cámara y trae una cámara Y en eso Pues a favor vimos también como Moro con trincheta ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es ese bonito refrán? Moros Moros con trincheta Ajá Y este Entonces ya cualquier movimiento Lo veíamos súper extraño Y todo de Sí, sí, sí Está tomando fotos No sé qué En eso También fue muy raro Porque literal Empezó el baile Y ella dijo Ya me voy Y entonces así de ¿Por qué se va tan rápido? Claro Trae material Ya lo quieres salvaguardar No, no la dejen salir ¡A la guardar! ¡A la guardar! ¡Cierra puertas! Aparte esas puertas Sí pesabas muchísimo Sí, sí, sí Entonces ella así de Déjenme salir No Y todos Traes una cámara Y ella Que no traigo nada Que no le voy a hacer eso A mi amiga No sé qué Pues traes una cámara Traes una cámara Y no sé quién De todos los que íbamos Dijo La trae en la zona De las boobies ¿No? ¿Le esculcaron? Además de que íbamos Toda la planilla Que en ese entonces existía También que se contrataba Seguridad Tanto hombres como mujeres ¿No? Entonces le pidió A una de seguridad Que Pues que la esculcara Y entonces ella O sea como que Me dio el toque Tío Dijo No, no trae nada Y no sé quién está Forrado de Sí trae Y sí trae Y que va A una alta jerarquía De mi revista Y que la hace así ¡Ah! Y dijo Matilde Obregón No te puedo decir Si no, no te llevaba Una disculpita de antemano Y no empureció No te mentó tu madre Yo te la hubiera mentado No, pues yo no Después en la fiesta Pues mi Diego Verdaguer Mi Diego Verdaguer Que en Gloria Esteve Pues siempre fue coqueto Siempre le gustaba Alagar a las mujeres Y aquí y allá Pues mira Entonces que mi hermano Miguel estaba así Airándose Porque mi Como ella llevaba Un 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 Estos Estos Pero precioso Creo que detallando Estas aros Que los pichos sabánicos Que llevaba Porque llevaba dos Ese día Dos No, uno, dos No Y en eso Que se pone a bailar Con una exuberante Que no recuerdo Quién era Pero ya llevaba Como varios Varias canciones Y mucho abrazo Y jaja Y mi Amanda Así desde lejos Nada más era ese cinco Permítame Yo tengo Yo tengo un Abanico por aquí Le voy a recrear Quiero ejemplificar Dijo Y quiero actuarles Cómo lo hizo Amanda Miguel En ese momento Amanda Miguel Estaba así, ¿no? Mientras Y le echó Lo que me dio Ajá ¿No? Y en eso Pues mucho abrazo Mucho beso Con ese exuberante Que no recuerdo quién es Y me manda así, ¿no? Y dijo Ya está bueno Y que se para Y que la hace así Con el abanico Así a su hombro Así de Y mi Diego así Voltea Y ya no se volvió A parar En toda la fiesta Mi Dios Muy contentito ¿No? Ajá Y después Pues ya sabes Que uno En esas bodas Ya cuando Pues ya se está cayendo El ánimo Y todavía falta Como 17 horas más De boda Pues uno Se las ingenia A ver qué hacemos Qué no hacemos No sé qué Yo no sé quién Encontró un palo de escoba Y que se lo pasamos A la Liz Vega A la Leyda Núñez Y pues ahora Hagan el limbo Y jajaja Y no sé qué Una cosa muy bonita Hacíamos nosotros Todo para que los martes Tuvieran su bonita revista Así justamente En la boda De Daniel Bisoño Cuando se casó Con Cristina Como a las dos de la mañana Se acerca Y nos dice así de ¿Qué más quieren que haga? Yo ya no Yo ya no tengo ideas Díganme ¿Qué más quieren que haga? Y entonces No manito Tú sí la estás gozando Tú tranquilo Sí está funcionando Lo que habíamos hecho Y Qué cosas Qué impresión Pero bueno Regresando a la de Belinda Ahora tan feo Que se expresa mi visión O sea Te valió Tres hectáreas Mi anécdota Así de bueno No me importa Lo que dijiste Regresando a la de Belinda María José Magana Es la muerte Sí Ajá Ah entonces sí Ya también les conté Mi anécdota con ella La cual sigue presente Y me ve Y me malmira No Cuéntanos Resulta que cuando Azteca Hacía muchas series Novelas Y realities Al mismo tiempo Ellos hicieron La bonita serie Que se llamaba La Teniente Cuando trajeron A mí María Fernanda Yepes Alias La verdadera Rosario Tijeras Ok Ajá Sí Ahí en La Teniente Se enamoraron Matías Nova Es que ya sabes Que mi Matías Nova Se enamora De todos Estos protagonistas ¿No? Del aire Y entonces como era De la Fuerza Armada Y no sé qué Creo que se fueron a grabar Como cuatro meses a Veracruz Algo así Entonces mi Matías Nova Acababa de ser padre Con la María José Magán Y se va a hacer la serie Y regresa muy enamorado De mi María Fernanda Yepes mi amor Y entonces Tras el éxito De La Teniente Hubo un reality show Que se llamaba México Baila Donde muchos famosos Estuvieron bailando Y lo conducían Mi Raquel Vigorra Y Rafa Araneda Que era el que ganó Pedrito Sola O que quedó En los últimos lugares ¿No? No, no te estás pasando Pedrito Sola Ya era un niño Cuando bailó Ok Bueno Síguelo Este lo ganó Niurka Cuando Niurka Estaba todavía en Azteca Ay papi Lo ganó Niurka Y entonces Yo tuve una buena relación No fuimos amigos Pero tuvimos una buena relación María Fernanda Yepes y yo Porque yo justamente Estaba viendo Rosario Tijeras Que apenas iniciaba Netflix Y que la habían subido a Netflix Su Rosario Tijeras Entonces yo estaba emocionada Porque dije No mames Ay perdón Le dije Rosario Tijeras ¿No? Entonces yo dije Es que yo te amo Le dije Es que yo sería buga Si tú me haces caso Me dijo No mames No eres buga Y aparte Como yo iba a cubrirlo Todos los sábados Pues iba a los ensayos No sé qué Shala shala Ella ensayaba justamente En los salones Que hay en Azteca Novelas Para el Cefat Sus coreografías Y mi María José Magán Estaba en una novela Y entonces Cuando estaban los descansos Como a las dos Tres Que es el corte a comer Y bla 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 Mi María Fernanda Yepes Se salía a las ¿Se acuerdan? Que bueno En los estudios nuevos Hay como unas jardineras O algo así ¿No? Y entonces Ella ahí estaba La Yepes Y ahí se salía a fumar Y nos poníamos a platicar Y la Magán Salía del foro De los de enfrente De los viejos ¿No? Entonces de foro a foro Le gritaba así de Roba marinos Destruye hogares Lárgate de tu país Así Una cosa muy fea Nadie te quiere No sé qué Corte a Se termina el reality No sé qué No sé qué novela se estrena Que voy a Pues yo le pido Una entrevista A la María José Magán ¿No? Y que me gritonea Así de No te voy a dar nada Porque tú estabas Con esa roba maridos No te da vergüenza Tus amistades Le dije No te da vergüenza Estar gritando Como verdulera De los estudios Lárgate Y pues no sé Como no me podía correr Uy a partir de ahí Me malmira Cada vez que nos encontramos Te ven paulosa Dime tú Mi Matías no va Así que con Con la Yepes No La Yepes me habla Tampoco Y ella me malmira Lo peor Pues yo que tú Haría las paces ¿Eh? Te conviene hacer Las paces Porque pues Si ella es la muerte No vaya a ser Que tú También en el programa Nada más lo ves A su mamá Y la sirve a Pascual Ahorita que salió Y Frida Sofía En Estados Unidos ¡Claro! 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 ¡Claro!